Gracias. Como se debaten los jóvenes de esta región, un departamento con todo el potencial, porque tiene la mayor biodiversidad de Colombia, tiene la mayor riqueza hídrica, tiene el mayor potencial minero, tiene el mayor potencial ecoturismo y adicionalmente creo que no existe una región ni una cultura tan rica con tantas capacidades de enriquecimiento cultural y con tanto potencial deportivo, cultural. Creo que no existe en nuestra Colombia un departamento con esa mayor capacidad y lo vimos con cada frase, con cada canción, con cada canto de los jóvenes. Pero a la vez sufro un dilema muy grande por los niveles de pobreza. Tenemos el mayor nivel de pobreza en Colombia, el mayor nivel de desnutrición particularmente infantil en las zonas de Bajo Chocó y del Alto Chocó y en la costa pacífica. Y eso también se ha evidenciado con otros dos dilemas que sufren los jóvenes en Chocó. En Chocó decían hoy, no queremos futuros, queremos vivir hoy, no queremos tener miedo de salir a la calle, queremos vivir hoy. Pero Chocó, pero Chocó también tiene el otro dilema. Una amenaza que ha dejado víctimas desplazadas, masacres que han dejado una huella indeleble en el alma como la de Bojayá. Que desgarró el alma de los colombianos cuando en esa iglesia perdieron su vida más de 119 colombianos y niños, niñas, mujeres, ancianos que quedaron allí por ese fuego cruzado entre los paramilitales y las FARC. Eso no se nos olvida a ningún colombiano. Y son los dilemas que sufre Chocó. Pero por eso yo quiero hacerles una reflexión muy importante de lo que hemos visto hoy. Porque como propósito de Chocó y como propósito de Colombia, no se nos puede olvidar quiénes son los enemigos de Chocó. Quiénes son los que hacen que suframos esa paradoja y no podamos avanzar. No es el gobierno nacional. No es la institución. No es el compañero de al lado. Los enemigos de Chocó son los grupos armados organizados que aún persisten en el departamento. Son el ELN y son el plan del Golfo. Esos son los enemigos de Chocó. Todas las energías, toda la fuerza de todos deben dedicarse a garantizar que esos grupos sean desmantelados. Porque son la esencia de todos los males que inicialmente sufre Chocó. Es el narcotráfico el que alimenta con sus recursos las masacres que se dieron en Bojayá y las que hoy hemos visto en algunos homicidios colectivos, particularmente en los últimos años. Son los laboratorios que se encuentran por el litoral del San Juan o en la salida de Nuquí y esas rutas de narcotráfico que dejan recursos para que asesinen a líderes ambientales como aquella ciudadana española que ha tomado la decisión de ubicarse en Nuquí, poner un hotel para vivir del ecoturismo, asesinado por los recursos de narcotráfico que querían pretender controlar esa zona donde ya se ha desarrollado un emprendimiento. Esos son los enemigos de Chocó. Y especialmente está el ELN y está su cabecilla, Fabián. Ese es el peor símbolo del mal. Es ese cabecilla y ese criminal de Fabián el que ha hoy buscado someter en el litoral de San Juan a partir de disputas con el Clan del Golfo a través de generar desplazamientos y confinamientos. Ese es el enemigo. No es la fuerza pública, no es el ejército, no es la policía. Es, Fabián, desde esta mañana en operaciones militares y policiales sostenidas ha desarrollado nuestra fuerza pública operaciones en contra de esa estructura del Frente Occidental con ese cabecillas Fabián, porque sabemos que si desmantelamos esa organización desmantelamos la mitad de las causas de violencia que generan desplazamiento, pobreza. Además que generan con el otro grupo, el Clan del Golfo, el peor mal que aqueja a ese potencial de Chocó que es el Clan del Golfo con la minería ilegal. Son esos dos grupos que están hoy devastando y acabando el río Atrato, acabando el río Quito. Esos cráteres que uno ve cuando sobrevuela Chocó, llenos en la mitad de un color de mercurio que contamina esa agua de Chocó por años, eso es lo que le hace daño a Chocó y es lo que tenemos que combatir en primera instancia y sobre todo, esa minería ilegal que destruye, que deforesta y por eso sobre ello nos debemos enfrentar. Y por supuesto vimos hoy también que ese narcotráfico tiene otra cara de la moneda, que se tomó, quitó y hay que decirlo sin ambajes, el microtráfico está destruyendo la convivencia y la vida en Chocó. Es la disputa que tienen los mexicanos con el apoyo del ELN en contra de los grupos que apoya el Clan del Golfo en Chocó, que ha generado que todos salgan a disparar, a tener rentas criminales y a cegar la vida de jóvenes como Dalíner, Palacios Palacios que fue asesinado ayer, en la mitad de una disputa entre esos grupos. Ese microtráfico con los jíbaros, con la protección de esas rentas, es el que ha obligado a que muchos de esos grupos hayan perdido hasta su sensibilidad humana. Hace tres meses vimos aquí niños asesinados por esas bandas, uno mutilado, cogido a machetazos. Eso no se puede permitir en una sociedad y se origina en rentas criminales del microtráfico y esas son las que tenemos que combatir con contundencia. Esos son los enemigos y no nos podemos olvidar de eso. Y finalmente, por supuesto, yo quiero señalar claramente hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. Es claro que aún tenemos problemas y es evidente que Chocó tiene unos retos inmensos, pero hemos venido dando pasos. Y tal vez lo más importante, lo más importante es una reflexión que quisiera hacerles a ustedes. No se nos puede olvidar de que Chocó se ha dado pasos y que hemos avanzado y a que a pesar de los problemas se puede hacer más, pero se han dado pasos. En Bojayá perdieron la vida 120 ciudadanos en menos de un instante. Este año, este año, en total, desafortunadamente han perdido su vida alrededor de 104 ciudadanos. Una tasa menor que la de hace el año pasado. Hay una reducción en el número de homicidios. No debería haber ninguno. Pero la tarea de nuestra Fuerza Pública es trabajar día y noche para reducir esa tasa de homicidios. El presidente Duque y nuestra Fuerza Pública garantizó el año pasado la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años. Y en Chocó vimos unos pasos. Por supuesto, aún nos falta, pero hay que partir de los avances y de esa situación para unir esfuerzos. Y no olvidarlo del pasado, sino construir hacia el futuro con los avances que se tienen. Porque si siempre se desconocen los avances, se pierde la posibilidad de tener autoconfianza, autoestima y trabajo para avanzar. ¿Qué quiere nuestra Fuerza Pública para poder copar y solucionar los problemas hoy aquí planteados con esa fuerza, con esa dinámica, con esa ansia y esperanza de los jóvenes? Lo primero, claro que estamos acá. Y no es una carrera armamentista, como algunos señalaron. O lo que queremos es propiciar la guerra. Tener Fuerza Pública de soldados y policías no es guerra. La Fuerza Pública está para garantizar la tranquilidad y la seguridad y la vida. Esa es la esencia. Es el propósito fundamental. Pero para lograr, ¿qué? Lo primero que todo, nuestra Fuerza Pública está acá, con contundencia, para que se logre la reactivación. Y lo digo con mucha seriedad. La verdad es que aquí hay unos retos muy importantes en reactivación. Si bien el compromiso por Colombia que ha impulsado el presidente Duque permitirá inversiones de 480 mil millones de pesos. Muchos decían, ¿dónde están las obras? Pues bueno, Bahía Solano, El Valle, 15 mil millones de pesos. Debe estar terminada en marzo del 2022. 452 empleos. 500 mil millones de pesos en obras. Y le decía yo ahora a el representante de la ART, a Leonidas. Se ven las obras, están las obras en los 12 municipios PEDE. Es que lo que hace la Fuerza Pública es hacer presencia para que allá en esos 12 municipios PEDE, que salieron del Acuerdo de Paz, se hagan las obras. Yo visité a Bojayá antes de llegar acá. Y yo vi lo que era Bojayá. Cuando Bojayá lo trasladamos de la zona de Bellavista Baja a la zona de Bellavista Alta, hoy tenemos una comunidad que tiene hospital, tiene salud, tiene presencia. La Fuerza Pública se puede hacer más. Hoy va a tener paneles solares en todo el área de Heredal. Que va a construir y acaba de llegar una ambulancia medicalizada. Nuestra Fuerza Pública está ahí para garantizar que esa inversión se materialice y se haga como primera instancia. Para que haya las oportunidades que reclamaban los jóvenes. Si hay Fuerza Pública, entrenada, formada, con policía, los jóvenes van a poder aprovechar la oportunidad de educación con matrícula cero que se hizo aprobar en el Congreso. Y muchas gracias, representante Germán, representante Astrid. Fue muy valerosa su posición de apoyarle en el proyecto de inversión social. Eso significa 600 mil jóvenes de Colombia con matrícula cero en la universidad. Nos lo reclamaban todos. Yo hablaba con los jóvenes de la institución educativa y me decían, quiero estudiar psicología. Aquí estaba esta tarde Valentina que nos acompañaba. Valentina quiere estudiar literatura. Va a poder estudiar literatura. Y gratis si se materializa ese proyecto de inversión social que el presidente Duque impulsó y que ustedes aprobaron en el Congreso, honorable representante. Y nuestra Fuerza Pública está aquí para garantizar que Valentina aproveche esa oportunidad y se preserve su vida y su tranquilidad para que estudie a lo largo de estos años. Primera tarea, garantizar la reactivación del empleo. Y por eso está nuestra Fuerza Pública hoy aquí. En segundo término, nuestra Fuerza Pública está aquí con la política de seguridad para garantizar desmantelar el narcotráfico. Ese es el enemigo común. Y mientras que no desmantelamos el narcotráfico y al ELN, al Clan del Golfo, no vamos a poder avanzar. Y eso tiene que ser así de claro. Si bien a lo largo de este tiempo pareciera que no hay avances, pero yo les digo, en este año, la Fuerza de Tarea Titán, con la presencia del ELN, con alias Fabián y cinco de estos frentes, han venido trabajando para poder desmantelar esas organizaciones. ¿Qué ha logrado? 60 integrantes del ELN, de ellos nueve que son cabecillas, han sido neutralizados. 10 de esos del ELN, que se incluye alias Walter, del Anelson Trujillo, alias Johnfer, alias Lucio, de estos grupos que atentaban contra otros, fueron neutralizados. 49 integrantes del Clan del Golfo, 1.477 áreas erradicadas. Y ustedes dirán, pero son números, un área menos, un área más. Un área menos de coca es más vida para los jóvenes. Un laboratorio destruido es más vida para los líderes sociales que hoy reclamaban la posibilidad de hacer ese ejercicio de liderazgo social. 23 dragones incautados y destruidos en las cuencas del río Atrato y el río Quito. 26 elementos de maquinaria. Ah, es que es una maquinaria más. Cada maquinaria de esas destruye la posibilidad de que esos ríos sean la fuente fundamental para el futuro ecoturismo de Chocó. La minería ilegal es esa amenaza también que combatimos con contundencia con nuestra fuerza pública. Por eso, lo segundo que hacemos es combatir el narcotráfico. Lo tercero, y de lo cual quisiera invitar a nuestra fuerza pública, ejército y policía, y a los ciudadanos, a los chocuanos. El tercer reto que enfrentamos es proteger la biodiversidad de Chocó. No solo por los chocuanos, sino por el planeta mismo. La diversidad que hay aquí, los bosques que hay acá, la riqueza marina, la riqueza acuífera, es el mayor tesoro que tiene Chocó. Y nunca antes en la historia, una fuerza pública había asumido la protección del agua, la diversidad y los bosques como misión y propósito de control, de apoyo. La campaña Artemisa, que es la campaña militar y policial dedicada a evitar la deforestación. Porque no solo estamos pensando en el narcotráfico de ahora, sino en los bosques del futuro. Ha logrado que en este año, y por eso digo que es muy importante valorar lo que se ha hecho, hubiera una reducción en el nivel de deforestación aquí en Chocó. Y es una fuerza pública que combate con armas y que por el otro lado siembra árboles para garantizar esa protección. Es una fuerza pública que combate con sus estructuras, destruye laboratorios y por el otro lado le da la mano a los ciudadanos con entrega de ayuda humanitaria durante el COVID. Es una fuerza pública que navega con la fuerza naval del Pacífico, este Pacífico para garantizar la protección y que no haya narcotráfico. Y a la vez sienta las bases para la protección de la fauna y la flora marina y cuida la isla de Malpelo del Pacífico. Entonces, esta es una fuerza pública comprometida con ese activo más importante para el futuro de Chocó. Y por supuesto, también en la seguridad ciudadana. Yo sé, yo sé muchas veces, me imagino que están ahí sentados los concejales, me lo decían. Me decían, no es que los consejos de seguridad no sirven para nada. No es que aquí vinieron, hicieron una reunión de seguridad y no sirve para nada. No, claro, han sucedido hechos de violencia y asesinatos desafortunadamente en los últimos meses. Pero se han puesto a pensar ustedes cuántas vidas se han salvado desde que comenzó los operativos de nuestra fuerza pública. ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuántos policías han salido heridos y afectados en su integridad por salir a defender esa amenaza tan grande que creció y pelechó con el narcotráfico en Quibdó? Pues bien, aquí en solo este periodo de tiempo, desde que se hizo un consejo de seguridad y se tomó la decisión de un plan especial de intervención en Quibdó, más de 538 han sido capturados. ¿Cuántos de esos capturados hubieran podido asesinar a una persona más? ¿Cuántos de esos capturados hubieran seguido en extorsión? Por supuesto, queremos más y necesitamos más y no estamos satisfechos, pero nuestra policía y los consejos de seguridad y la seguridad como valor debemos apoyarla y es necesario avanzar. Y si bien hoy hay problemas, lo reconocemos, pero lo que tenemos que hacer es un frente común y de trabajo por recuperar y seguir continuando esa recuperación de la seguridad. O sea, 204 integrantes de la banda de los mexicanos han sido capturados, 204. O sea, 200 es casi que el mismo número de niños que están estudiando en el colegio y la institución educativa. Lo que no puede ser es que esto siga sucediendo, porque eso significa que algo está fallando en la formación, en las oportunidades y también en la seguridad, y hay que hacer algo diferente más allá como lo planteaban ustedes el día de hoy. Y por supuesto, esos resultados implican también que, claro, que en esas capturas, hay capturas por extorsión, 47, capturas por delincuencia de un hurto común, 94, por armas de fuego, 122. Sí tenemos un problema, señores congresistas. Y yo, representante Astrid, y representante Blanco, y representante Atilano, y aquí está el representante Carreño y el representante Marchena. Lo que no puede seguir pasando es que nuestros policías capturen y capturen, y es como si echara a uno en un saco roto, capturen y salen por el otro lado. Los están dejando sueltos, les están dando medidas de caza por cárcel, y es como si fuera lo mismo. Por eso, señores representantes a la Cámara, el Gobierno, el Presidente Duque ha tomado la decisión de presentar un proyecto de ley de seguridad ciudadana que eleve las penas y sean más estrictas, para que algunos delitos no sean escarcelables. Porque, ¿qué hacemos capturando gente que deforesta o delitos naturales y los dejan después en la calle? Eso no lo podemos permitir. ¿O qué hacemos cuando, en este caso, están dando delitos de extorsión, y lo consideran un delito menor, y lo dejan en la calle? Esa es la ley, desafortunadamente. Por eso la queremos cambiar. Y el respaldo de ustedes en el Congreso es fundamental, porque ahí tenemos un problema. A nivel nacional, estamos quedando en medidas intramurales, solo el 20%, o sea que de 100 personas que se capturan, solo 20 van en medidas intramurales. Y ese es el problema que también estamos enfrentando en Quibdó, y por eso es una decisión de fondo que tenemos que tener en cuenta. Quiero entonces ratificar que hoy venimos aquí, a Quibdó y a Chocó, para decirles no están solos. Quibdó no está solo. Chocó no está solo. Aquí tienen a su fuerza pública, soldados y policías de aire, mar y tierra presentes. Más de 7.351 hombres y mujeres de la policía están aquí, en las riberas del Baudó, en la costa pacífica, desde Jurado hasta abajo, hasta Oaxayá, hasta que uno pueda entrar en Pizarro, allí en pie de Pató, ahí hay presencia de la fuerza pública. Difícil, porque tenemos uno de los territorios más difíciles para llegar, pero a todo punto queremos llegar, en todo punto queremos estar. Quisiéramos tener más pie de fuerza, pero la valentía de los hombres y mujeres de nuestra fuerza militar, y el policía está acá, para entregarlo todo, para que se recupere la seguridad por Chocó. Y por eso, sabiendo que vamos avanzando, y que esos enemigos son el ELN y el Clan del Golfo, es nuestra primera prioridad. Los desmantelamos, porque los desmantelamos. Lo que no podemos permitir, es que la disputa de esos dos grupos, desplace gente, allí en el medio de Audó. En términos del desplazamiento, que se presentó hace un par de semanas, gracias al trabajo de nuestra fuerza de tarea Titán, ya llegó presencia de la fuerza pública. Primero, llegaron al corregimiento de Diburdú. 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 Y ya está pendiente la llegada a San Miguel, para que puedan retornar en seguridad, y ese es un compromiso de nuestra fuerza de tarea Titán. General, es compromiso que ese retorno se pueda dar en condiciones de seguridad, para garantizar que ese conflicto no afecte directamente a la comunidad. Por eso, fortaleceremos nuestra fuerza de tarea Titán con cuatro pelotones. Son 160 hombres más, que hagan presencia para golpear al ELN, para desmantelar la estructura de alias Fabián. El cabecilla más importante que tiene el ELN hoy, está aquí en Chocó. Porque los demás cobardes, están en Venezuela o en Cuba, orquestando atentados terroristas, contra nuestra fuerza pública, desde Venezuela. En cambio, aquí sí se juegan la vida a nuestros policías y soldados, para proteger a los ciudadanos, aquí en Colombia. Protegiendo la biodiversidad, protegiendo a los ciudadanos, como corresponde. Cuatro pelotones adicionales, para la fuerza de tarea Titán, ayudarán a fortalecer. Eso que debe evitar, más desplazamientos, y por el contrario, que haya retornos, que son el triunfo de la democracia. Que haya menos confinamientos, y que haya vida normal, para que los campesinos puedan volver a producir, o volver a salir a pescar en los ríos, de Chocó y en el mar Pacífico, como corresponde. Y hablemos de Quibdó, que es el que más nos preocupa. Aquí Valentina nos decía, en su ensayo esta mañana, y nos hacía un llamado como generación. Valentina, la literata, la que quiere estudiar literatura. Nos hacía una reflexión, y Chocó, tenemos que hacer algo. Y si bien es cierto, aquí, lo que no puede seguir, es esa práctica, del esnable, de que además del narcotráfico, amenacen a todos. Hace seis meses, eran los comerciantes, hoy es a los funcionarios públicos, al ama de casa, al mototaxista, con una práctica, que es de lo más horrendo. Salen, se paran en la casa, disparan a la casa, y luego lo extorsionan, para que paguen. Lo amedrentan, para que no pueda volver a salir. Esa práctica, y esa actividad, no la podemos permitir. A punta de disparos, generar temor, para generar extorsión, no se puede permitir. Por eso, hemos dado la instrucción, a nuestra Policía Nacional, a que desde hoy mismo, inicie, el escuadrón antidisparos. General Franco, responsabilidad de nuestra policía, de inmediato, poner en funcionamiento, la ciudad de Quibdó, ese escuadrón antidisparos. Misionalidad, salir a capturar, a esos delincuentes. Desmantelar, esas organizaciones. Y por eso, llegan 11 unidades más, de policía, para hacer, con especialización, en policía judicial. Por ese que, porque ese que sale, con una pistola, o un arma a disparar, ese no la compra en la esquina, ese es de una organización, ese tiene un jefe, ese se financia, el microtráfico, detrás está el ELN, y seguramente, el clan del Golfo, diciéndole, ¿dónde vive el que hay que extorsionar? Porque luego le hacen la llamada. Ese no es un, delincuente individual. Hay organizaciones criminales, detrás. Por eso, el escuadrón antidisparos, deberá, actuar en Quibdó, capturar a los criminales, que están disparando, y haciendo exigencias de extorsión. Hasta 30 millones de pesos, pagaremos, porque los ciudadanos, los que están aquí, nos den información, para poder, capturar a esos extorsionistas, que buscan a punta de disparos, amedrentar a Quibdó. Nuestra fuerza pública, nuestra policía, no se lo va a permitir, y seguiremos actuando. 737 delincuentes, de la policía, han sido capturados, en ese esfuerzo. 502, pertenecen a esos grupos armados, ilegales. Y por eso, también, quisiera pedirle, General Franco, y Coronel, aquí en Quibdó, el microtráfico, es lo que está acabando Quibdó. El microtráfico, que muchos jóvenes, ven aquí, es lo que acaba, y erosiona, la sociedad colombiana. Todo el mundo se imaginaba, no, el problema del narcotráfico, eso es de allá de Estados Unidos, eso es de Europa, que ya se lo consumen. No, se nos metió a la casa, se nos metió al barrio, se nos metió al parque, se nos metió en los colegios. Y el microtráfico, lo que está haciendo, es generar, primero, que estos, instrumentadores de jóvenes, les regalen la papeleta, así como en el colegio, donde está Valentina, la inducen al vicio, y después de que la inducen al vicio, le dicen, ayúdeme, dígame si la policía viene, y los cogen los de las bandas, por eso se nos quiere llevar a los jóvenes. Y luego comienza el problema en la casa, porque cuando ya están enviciados, se sacan el electrodoméstico, problemas con el papá, problemas con la mamá. El microtráfico es el peor enemigo que tenemos, y por eso hay que combatirlo. Desmantelar las ollas de microtráfico, donde uno está, el coronel, quiero ver aquí ollas desmanteladas, quiero ver aquí jíbaros capturados, y que esas organizaciones como los mexicanos, o como los del clan del Golfo, que compran franquicias, esos grupos de microtráfico, sean desmantelados. Tiene que ser un propósito. Desmantelamos una olla y acabamos la extorsión. Desmantelamos una olla y acabamos el miedo, que puedan volver a salir al frente de su casa, al parque, con tranquilidad. Plan 100 contra el microtráfico, en aceleración, en Quibdó. Y por eso, también, y lo ha pedido señor alcalde, señor gobernador, por supuesto que nuestra fuerza pública, también va a apoyar aquí, particularmente el ejército. Dos pelotones del ejército, llegarán a partir de la próxima semana, para apoyar, a acciones de control coordinado, en Quibdó, especialmente, y dedicados a Quibdó, hasta que se recupere la tranquilidad. Pero quiero pedirle a esa apreciada comunidad, a los policías se les respeta, a los policías se les aprecia, a los policías se les protege, a los soldados se les respeta, a los soldados se les apoya, son héroes de nuestra patria. Todo aquel que llegue aquí, valore lo que está haciendo. Lo que no puede hacer una sociedad, es pensar que el papel de la policía, es menor, o que no hacen nada, o podrían hacer mucho más. Todos los días, todos los días, los policías y soldados, se juegan hasta su propia vida, por lograr esta seguridad, y necesitamos ese apoyo, necesitamos esa información, necesitamos esa denuncia, necesitamos ese respaldo a nuestra policía. Dos pelotones llegan. Y finalmente, relacionado a dos temas, que se mencionaron hoy. Estación, de distrito, de Quibdó. Obras son amores, y no buenas razones. Nuestro gobierno, el del presidente Duque, es un presidente, de palabra. Y la palabra empeñada, se cumple. Aquí el presidente, se comprometió a construir, esa estación, y la vamos a hacer. La vamos a hacer, y vamos a iniciar esa obra, antes de que acabe el gobierno, el presidente Duque. Hoy, usted, y lo tengo que reconocer, en Bogotá decimos, en un término muy cachaco, que hay unas personas que son intensas, y la representante Astrid es intensa, y allá está siempre pidiendo, la estación de policía, de Quibdó. Esta semana vino ya, nuestra policía nacional, con la dirección administrativa, hacer la valoración del lote, estamos esperando, el concepto, si el concepto es favorable, vamos adelante, y esa obra se financia, y se construye, antes de, comienza la construcción, antes de que termine, la administración del presidente Duque. Y finalmente, presidente, doctor Astrid, representantes, concejales, alcalde, y gobernador. Aquí llegó alguien y dijo, negociamos con los grupos, busquemos la paz, hablemos con esos grupos, hablar con un grupo criminal, es ceder ante el terrorismo, y ante la delincuencia. Y una sociedad, que cede ante el terrorismo, y la delincuencia, es una sociedad que se doblega. Y bien dice el dicho, que aquel que cede y se doblega, jamás se recupera. Una sociedad tiene que lograr, el imperio de la ley, el imperio de la autoridad, autoridad e inversión social. Pero nunca, una sociedad, con legitimidad, con garantías de democracia, puede negociar, y ceder, ante el crimen. Al crimen, se le combate, al crimen, se le judicializa. Y esos grupos, lo que quieren es, apunta de disparos, hacer rendir, a la sociedad, y eso no lo podemos permitir. No vamos a negociar, con criminales. Pero sí, y es lo que quiero plantearles hoy, salgamos a rescatar, esos jóvenes que están allá. Por eso, como Ministerio de Defensa, queremos, plantear, lanzar, un trabajo, especial, y un proyecto especial, que se llame, Chocó Joven, Desmovilízate. Vamos a montar, a partir de hoy, un gran programa, de desmovilización, y sometimiento, con oportunidades, para esos jóvenes. A esos jóvenes, se los han querido, llevarles al lado del mal, vamos a rescatarlos, y traerlos del lado del bien. A esos jóvenes, han querido, distraerlos, de su objetivo, de lograr esperanza, y los vamos a traer, del lado del bien. Por eso, ese programa, de desmovilización, y de sometimiento, para los que se quieren, llevar el ELN, con sus grupos de apoyo, como los mexicanos, o los que se quieren, llevar el Clan del Golfo, con sus grupos, de apoyo, que actúan también, en esa disputa, en Quibdó, vamos a combatirlos, con la contundencia, de las armas, pero con la mano, tendida, de las oportunidades, para los jóvenes, que se han llegado. Ese programa, de desmovilización, de Chocó Joven, Desmovilízate, tiene tres propósitos. Decirle a esos jóvenes, vengas, para este lado, y solucionamos, la situación jurídica. Decirle a los jóvenes, véngase para este lado, y les ayudamos, con un beneficio económico, para que no tengan, que sufrir, por un sueldo, que sale del microtráfico, para que no tengan, que sufrir, con un sueldo, para salir con un arma, para matar a su amigo, para matar a su vecino, para que no tengan, que sufrir, todos los días, pensando, que los va a capturar, nuestra Policía Nacional, o nuestro Ejército Nacional, que se vengan, que aquí les damos, un beneficio económico, para que puedan avanzar. Y tercero, por supuesto, en ese programa, de movilización, y de sometimiento, avanzaremos, en que tengan, esas otras oportunidades, o de estudio, o de trabajo. Esa tiene que ser, una apuesta, gobernador, esa tiene que ser, una propuesta, una apuesta de todos, porque se los vamos a arrebatar, no se los vamos a dejar, si siguen delinquiendo, los capturamos, si se vienen para este lado, les damos oportunidades, porque las oportunidades, de un país, y de una sociedad, para los jóvenes, están del lado del bien, del lado de la democracia, del lado de la legalidad, como corresponden, no con negociaciones, para ceder, por dejarse intimidar, se actúa con autoridad, y con oportunidades, ese programa, Chocó Joven, Desmovilízate, lo iniciamos ya, y lo ponemos en funcionamiento, con nuestro Ministerio de Defensa, nuestra Policía, y nuestro Ejército Nacional. General Murillo, usted es el campeón, de los sometimientos, y las desmovilizaciones, hoy tenemos el reto, de que eso funcione, para Quibdó, y vamos a trabajarlo, con dedicación, y compromiso, para salvar a esos jóvenes, de las garras, de los delincuentes, y por el contrario, llevarlos, al lado de la democracia, y la de la legalidad. Y finalmente, quiero decirles, a todos aquellos, que nos escuchan, a los delincuentes, y a los criminales, que están por allí, todavía tratando, de hacer disparos, que ni crean, que si los volvemos a capturar, se quedan en una cárcel, de Chocó, no los vamos a llevar, para otras cárceles, en otros departamentos, en otras regiones, porque lo que no vamos a permitir, es que se vayan, a las cárceles de Chocó, a seguir delinquiendo, dentro de la cárcel. Capturado, nos lo llevamos fuera de Chocó, que lo sepan muy bien, todas las oportunidades, todas las actuaciones, de nuestra fuerza pública, para ayudar, para dar seguridad, pero no los vamos a permitir, seguir delinquiendo, en las cárceles de Chocó. Amigos chocuanos, el presidente Duque, es un presidente, de palabra y comprometido, con Chocó, aquí ha estado, hace seis meses, vinimos allí, a la ruta de Tutunendo, una ruta de hoy, que es ejemplo, de ecoturismo, es un ejemplo, de las posibilidades, que tiene, en plena pandemia, estaba cerrada, cuando comenzó, a abrirse la economía, ya no le cabe, más gente, todos los fines de semana, para ir a disfrutar, como quisiéramos, que todos los colombianos, pudieran venir a disfrutar, Tutunendo, Onukí, o las posibilidades, de venir a disfrutar, las ballenas, allí en la encenada de Utría, Chocó tiene todo el potencial, y queremos que ese potencial, se convierta en bienestar, en empleo, en oportunidades, para los jóvenes de Chocó, sin tregua, y en defensa, de todos los chocuanos, tendrán aquí, todos los días, todos los días, y a toda hora, a los soldados, y policías de Colombia, muchas gracias.